Si quieres conseguir los dos primeros tomos del manga del anime más esperado de 2019, solo tienes que estar suscrito al canal, darle retweet al tweet de la descripción y seguirme en Twitter. ¡Mucha suerte a todos! Gorebeast. A pesar de que Gorebeast es la viva imagen de la belleza y la elegancia, mientras nada, es también muy cruel. Cuando ve a su presa, este Pokémon inserta su delgada boca dentro del cuerpo de la presa y drena los fluidos de su cuerpo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué Pokémon más bonito! En serio, ese Pokémon es muy... Snorlax. Este Pokémon no está satisfecho hasta que ha comido 400 kilos de comida cada día. Cuando ha acabado de comer, él se va a dormir. Tengo 400 kilos de pizza para Mr. Snor... Snorlax. ¿Y yo, compadre, me puede meter la pizza en la boca? Eh... Mira, mejor vete. Shackle. Un shackle se esconde debajo de las rocas, manteniendo su cuerpo oculto dentro de su concha mientras come las vallas que almacena. Las vallas se mezclan con los fluidos de su cuerpo y se convierte en zumo. ¡Sí, soy Shackle! ¿Estás intentando beber mi zumo de valla? ¿Es esa cosa que estás intentando chupar de mis venas? ¡Oh, tío! ¡Me estoy mareando! ¡Gumita de Shackle! Spoink. Spoink bota por ahí con su cola. El shock de sus botes hace que su corazón palpite. Como resultado, este Pokémon no puede parar de botar, pues si para, su corazón dejará de latir. ¿Cómo se suponía que ibas a ver que si usabas Omnífero pasaría esto? Magikarp. Es virtualmente inútil en términos de velocidad y de poder. Es el Pokémon más débil y patético de todo el mundito. ¡Oh! ¡Otro Pokémon al que puedo beber! ¡Mierda! ¿Es un Magikarp? Preferiría chupar un Garbodor o morir. ¡Eeeh! ¡Menudo pringao! ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Pues claro! ¡Bueno pues! ¡Clica el botón de suscribir! ¡No me interrumpas! Como iba diciendo, si te ha gustado el... ¡Suscríbete! ¡Dale a suscribirte! ¡Perdón! ¡Si te ha... ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Se acabó! ¡Haces la otra tú solito! ¡Me voy! ¡Clica aquí para ver el siguiente vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!